¡Suscríbete! Un día ellos se tomaron el trabajo de pintar su casa Después vino el verde y pintó el pasto Y después el azul le echó Vino el naranja, le hizo lo mismo Y después vino el lápiz marrón y pintó el cerro Y lo echó Nos olvidamos del celeste del cielo Vieron el marrón, vieron el naranja y vieron el celeste Se dieron cuenta que era mejor si todo estaba colorido Entonces invitaron a todos los lápizes del mundo para que vengan a pintar Aprendieron a convivir con los demás, aunque sean diferentes Y fin Y fin, 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 pere, fin